Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes. Realmente estoy muy nerviosa en este momento. Estoy sintiendo muchas cosas como aquí, en el estómago, las entrañas. No sé ni siquiera cómo abordar esto. Voy a tratar de ser como muy precisa y muy concisa. Hago esto porque estuve leyendo muchos de sus mensajes en mi Instagram. Y sé que están esperando una explicación, confirmación acerca de lo que han estado viendo. O en este caso, pues, dejando de ver. Entonces, sin darle más vueltas, pues, les voy a contar una historia. Mi historia. Un día inesperado llegó a mi vida un increíble hombre que me enseñó muchísimas cosas. Entre ellas, lo que es el amor, el perdón, la entrega y el sacrificio. La realidad es que en estos días encontrar a una persona que te complemente y te haga sentir fuerte e invencible es algo muy difícil. Sin embargo, pienso que todo, absolutamente todo siempre pasa por y para algo. Sé que han habido miles de especulaciones al respecto. Sé que muchos hablan de lo encantadora o tóxica que ha sido mi relación con Tabo. Todos han tenido un punto de vista al respecto. Y el punto de vista que hayan tenido es totalmente válido. Hoy, en este momento, les quiero confirmar la única verdad acerca de mi ruptura con Tabo. Así es. Por imposible e inverosímil que parezca esta historia de amor, ha llegado a su fin. Mentiría si les digo que ya lo olvidé, que no lo extraño o que ya dejé de amarlo. Tabo es un hombre que me cautiva en todos los sentidos. Y, como todos ustedes saben, él, antes de ser mi novio, se convirtió en una parte muy importante desde mi llegada a Badabón. Y también se convirtió en mi mejor amigo. Él y yo creamos una conexión mágica e indescriptible que difícilmente se logra con cualquiera. Incluso teníamos tan buena amistad que nos conocimos relaciones anteriores, hablábamos de muchísimas cosas y nos compartíamos todo lo que nos pasaba, nos aconsejábamos. En fin. La cosa es que en Bada pasa algo muy interesante. Y es que pasamos tanto tiempo trabajando y sin convivir con el exterior o tener oportunidad de conocer gente nueva. Que, en cierta manera, vamos como buscando cubrir o satisfacer necesidades humanas en el lugar en el que nos desenvolvemos, que es aquí. Y, entonces, la convivencia tan continua con mi mejor amigo nos llevó a dar un paso muy importante. Que, en ese momento, por más que lo pensábamos y, en cierta manera, tratábamos de engañar a nuestra mente diciendo que no nos involucraríamos sentimentalmente como pareja, o sea, llega un punto, o llega un punto todo el tiempo en el que el amor y la atracción es impredecible, ¿no? Es algo que puedas decidir. Entonces, decidimos arriesgarnos a jugar y la cosa es que perdimos. Perdimos porque nos enamoramos mucho. Llegamos a un punto en el que descubrimos que no queríamos perdernos, no queríamos compartirnos con nadie más. Y nos encontramos a un punto en el que decidimos iniciar una relación. Y la verdad es que eso se convirtió en algo tan bonito, tan hermoso, porque tener a alguien con quien compartir todos mis días, alguien que me comprendía cualquier cosa que pasaba... Tavo y yo nos hicimos fuertes juntos y nos complementamos y nos apoyamos muchísimo. Sin embargo, en la vida a veces pasan cosas que nos hacen cambiar nuestra mentalidad o nuestras necesidades. Entonces, creamos un vínculo entre nosotros que cumplió su función en ese momento. Pero, afortunado o desafortunadamente, a ambos nos ha ido muy bien en nuestra carrera. Y poco a poco nuestros proyectos y nuestros tiempos comenzaron a crear una brecha entre nosotros que la verdad ni siquiera imaginamos, no la vimos venir. Yo admiro a Tavo muchísimo como persona, como hombre, de verdad, he aprendido tantas cosas de él. Pero, en la vida, a veces nuestras prioridades no son las mismas que las de nuestra pareja. Y es comprensible. Todos vivimos procesos distintos y nos toca aprender cosas de manera diferente. Tavo y yo comenzamos a extrañarnos y a vivir más de recuerdos que de experiencias. Y aunque siempre estamos el uno para el otro, aunque sea en un mensaje, ya no disponemos del tiempo para seguir amándonos como pareja. La vida... La vida tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Y sea juntos o separados, Tavo siempre va a ser una persona muy importante en mi vida. Eso jamás va a cambiar. Aunque tal vez ahora no sea el momento para vivir nuestro amor. La razón por la que decidimos terminar realmente no es tan complicada. Y aunque le dimos muchísimas vueltas porque intentamos a toda costa permanecer con esto tan hermoso que compartíamos y que era especial y que era nuestro. De repente nuestra relación, en cierta manera, se volvió más de ustedes que nuestra. A veces nosotros decidíamos ya terminar con nuestra relación y continuar como amigos, pero luego entrábamos a nuestro Instagram y mirábamos las fotos o los videos tan lindos que ustedes nos hacen. Y obviamente sentíamos cosas y al ver eso era muy difícil contener las ganas de volver a intentarlo. Porque nos amábamos. Y... La cosa es que... Hoy por hoy es tanta la distancia y tantas las fechas importantes en las que no hemos podido coincidir físicamente de que consideramos que no es justo estar esperando por alguien que aunque nos amemos no va a poder darnos ese abrazo que necesitamos. La vida está llena de experiencias y momentos muy especiales y pequeños. Y así, con esos momentos, pasan los días, las semanas, los meses. Así pasa el tiempo. De todo corazón, espero que él sea muy feliz. Sea conmigo o sin mí. Ambos estábamos tan involucrados en nuestros proyectos que la vida misma nos está separando. Y no pasó nada. Somos personas muy fuertes. Y... El amor es tan grande que no nos cerramos a la oportunidad de que algún día la vida nos vuelva a encontrar. Pero... Por ahora, lo más sano y nuestra prioridad son ustedes. Crear contenido para todos y que nuestro proyecto nos lleve a donde no sea que llevar. Créanme... Créanme que lo menos que quiero es que se sientan tristes o decepcionados. Sabemos que es difícil. Es muy difícil para mí. Pero son procesos que tenemos que vivir todos en nuestras vidas. Eso es lo que nos hacen las personas que somos. Y al final del día, también nosotros somos humanos. Y tenemos necesidades como todos ustedes. Hay cosas que llegan a su fin. Y... Y aunque no me gustaría llamarlo así... Aunque... Me gustaría decir que esto... Solo es un hasta pronto... La realidad actual es que... Ya no podemos estar juntos. Nuestras necesidades personales y laborales son distintas. Y eso... No hace ni a Tavo ni a mí malas personas. Simplemente nos hace humanos. Yo, por mi parte... Solo tengo recuerdos hermosos con Tavo. Y aunque ninguna relación es totalmente perfecta... No soy una persona que vaya cargando con cosas negativas. Solo me quedo con cosas buenas. Tavo llegó a mi vida en un momento en que yo lo necesitaba. Y yo llegué a cubrir cosas que él necesitaba en ese momento. Y estuvimos juntos, nos compartimos, nos apoyamos. Nos dimos completamente el uno al otro. Pero ahora... Ya no hay más por dar. Solo nos queda... Disfrutar... Lo que hemos construido. Seguir luchando por alcanzar nuestros sueños. El amor... No es algo que desaparezca... De un día para otro. Y... Toda ruptura... Por más sana que sea... Siempre va a ser difícil. Y no les digo... Que en este preciso momento... Desee verlo con otra persona. Sin embargo... Cuando eso pase... Él va a contar... Con todo mi apoyo. Como siempre. Lo único que deseo para él... Es que sea feliz. No importa lo que eso implique. Y... Yo estar feliz de que... Haya alguien para él... Que lo pueda abrazar... Cuando necesite ser reconfortado... O... Cuando se sienta triste... Cuando tenga algún mal día... Alguien... Que pueda celebrar con él sus logros... Que lo apoye. Yo estaré feliz... Viéndolo ser feliz... Se lo merece. Es... Una gran persona... Y con un hermoso... Y noble corazón. Yo solo tengo... Buenos deseos para él... Y agradecimiento... Por haberme enseñado... El significado del amor y... De la confianza. Definitivamente... No soy la misma persona... Antes y después de Tabo. Siento que... He mejorado... Muchísimos aspectos de mi vida... Y... Solo espero... Haber podido dejar algo bonito en su corazón. En esta situación... En esta circunstancia... No hay bandos... No hay equipos... No hay nada. Solo... Es una relación que llegó a su fin... Como muchas otras... Como todos los días... El hecho de que nuestra relación sea pública... Exige... Una explicación... Y aquí está... Por respeto... Y por amor a todos ustedes... No me gustaría estar hablando todo el tiempo al respecto... Es un capítulo que ya se cerró... Espero su apoyo... Como siempre me lo han demostrado... Siempre han estado por ahí... En esos momentos que... Han sido muy difíciles... Yo se los he dicho... A veces que me siento triste... Y me pongo a ser una en vivo... Y me pongo a platicar con ustedes... Ustedes... Me suben el ánimo... Me hacen que... Me sienta bien... Y yo sé que... Ustedes... Me van a entender... Y van a estar ahí para mí... Como... Yo estoy para ustedes... De verdad... Los quiero mucho... Tienen un espacio muy grande en mi corazón... Y Tavo... Mi amor... Si... Ves este video... No dudes... Ni un segundo... Que eres de las mejores experiencias que he tenido... Y siempre... Voy a estar agradecida con Dios... Y con la vida... Por... Haberte encontrado... Y haberte puesto en mi camino... Espero... De todo corazón... Que encuentres lo que buscas... Siempre... Siempre te voy a apoyar... Siempre te voy a defender... Tú eres mi mejor amigo... Y... Quien se mete contigo... Se mete conmigo... No...